Señor general de brigada Germán Jaman Carrillo, presidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, damas y caballeros asistentes, tengan todos ustedes muy buenas noches. Para quienes habla, general de brigada Juan Urbano Revilla, primer vicepresidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, constituye un honor darle la más cordial bienvenida a esta conferencia virtual, con motivo del ciclo de conferencias correspondientes a los hechos históricos del derrotero de la independencia nacional y la gesta libertaria en el Perú. El Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, fundado en Lima, el seis de diciembre de mil novecientos cuarenta y cuatro, y el reconocido por decreto ley número once mil doscientos dieciséis del dos de diciembre de mil novecientos cuarenta y nueve, es una institución nacional encargada de investigar, estudiar, y difundir la historia general y militar del Perú. Constituye la más antigua de su género en América y vela por la conservación del acervo patriótico que se le ha sido asignado. Como organismo académico especializado, en esta oportunidad, nuestra institución presenta la conferencia titulada Cecilia Tupac Amaru y Tomás Atito Condemaita, precursoras de la independencia del Perú, la cual estará a cargo de la señora ingeniera Rosario Díaz Ramírez, miembro correspondiente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. A continuación, tengo la complacencia de presentar ante ustedes a la señora ingeniera Rosario Isabel Díaz Ramírez, para lo cual comentaré un resumen de su destacada hoja de vida. La ingeniera Rosario Isabel Díaz Ramírez nació en Lima. Además de ingeniera, es poetiza. Como ingeniera zootecnista, posee un posgrado en producción animal por la Universidad Nacional Agraria de la Molina. Además, cuenta con diplomados en seguridad y defensa nacional, en recursos humanos, en psicoterapia y en comercio exterior, por la Organización Mundial de Comercio en Argentina. Así como tiene una especialidad en ganadería por la Universidad de Wisconsin, de los Estados Unidos de América. De otro lado, es Benemérita, integrante de la Sociedad Fundadores de la Independencia, vencedores el 2 de mayo de 1866, y defensores calificados de la patria. Miembro correspondiente y miembro del Consejo Directivo del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Es integrante del Consejo Directivo de la Orden de la Legión Mariscal Cáceres. Es miembro asociado del Instituto San Martiñano del Perú. Y también es miembro del Instituto Libertador Mariscal Ramón Castilla. Como poeta, ensayista, autora, editora, tiene diversos reconocimientos y membresías internacionales. Entre estas, ganó el primer lugar con el ensayo Know Environment Celebrate World Environment Day 2020 en India. Ha obtenido la mención honrosa en el primer concurso Pedro Rivarola, Uranivia 2021 en Lima, Perú. Finalista en certámenes internacionales de poesía, sonetos, Aicus. Es coordinadora de Grito de Mujer, sede Lima, Perú. Conferencista sobre la presencia de las mujeres en la Independencia Nacional del Perú. Tiene diecinueve libros de poesía publicados y dos cuentos infantiles. Ganadora del Fellowship Award de Malasia, dos mil una. Embajadora para la paz, UPF en Perú. Embajadora cultural, CS Art. Miembro de la Society Literary Asian. Miembro de la Surdo Yala Literary Foundation. Miembro de la World Literary Forum for Peace and Human Rights. Miembro de la World Literary Academy. Miembro de la Utopía Poética Universal. Miembro de Poetas del Perú y del Mundo. Miembro de Poesía Ecológica. Actualmente labora en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y participa en diversos recitales de poesía a nivel nacional e internacional. dejo con ustedes a la señora ingeniero Rosario Isabel Díaz Ramírez. Adelante por favor con su conferencia. Muy buenas noches, gracias por la ven y la presentación apreciado general Juan Urbano, querido presidente, excelentísimo general Germán Jaman Carrillo, querido consejo directivo, queridos peruanos y peruanas, todos. Bienvenidos, que se me ha dado, que se me ha concedido preparar esta conferencia de Cecilia Tupamaru y Tomasa Tito Condemaita, precursoras de la independencia del Perú. Debo expresar cómo va a ser mi exposición. Voy a, he previo elaborado con mucho cuidado, un video que me ha tomado un buen tiempo. Está estructurado, primero con nuestra precursora Tomasa Tito Condemaita, continúa con nuestra querida precursora Cecilia Tupamaru. Al final del cierre del video he dedicado, he escrito dos poemas, he escrito un poema a Tomasa Tito Condemaita y un soneto para Cecilia Tupamaru con mucho cariño. Muchas gracias, por favor, pueden colocar el video. Gracias. Antecedentes y el contexto social de cómo surge la precursora Tomasa Tito Condemaita, conocida como la Cacica de Acos. El Tahuantizuyo estuvo conformado por un conjunto de naciones unidos por la cordillera andina, que de acuerdo al investigador Manuel Chávez Bayón, sumaron entre 350 a 400 naciones. Acos fue una de estas naciones cuyo nombre proviene del quechua y que significa arenal, debido a que en los territorios de esta zona predomina este mineral. Dentro de la organización política de la sociedad inca se encontraban las panacas, asentadas en la ciudad del Cusco. Las panacas estuvieron conformadas por los descendientes de los gobernantes incas y eran liderados por la cuya o las hermanas del inca. Por ello, su nombre deriva de la palabra quechua, pana, hermana de él. La función principal de las panacas era preservar la memoria, celebrar la ceremonias oficiales, así como tomar las decisiones políticas de estado. Esto nos hace confirmar que el papel de las mujeres en la época de los incas era preponderante. Con la invasión española, estas panacas fueron obligadas a desplazarse de la ciudad del Cusco. Así, la panaca Aucallí de Yahuahuaca, Inca Yupanqui, se estableció en Acos, que en la actualidad pertenece a la provincia de Acomayo, dentro de la jurisdicción del departamento de Cusco. Una de las medidas que tomaron los españoles fue el estratégico nombramiento de cacicasgos, para lo cual elegían a los descendientes de la nobleza inca y cuya función era el cobro de los tributos indígenas, que posteriormente eran entregados al corregidor. A cambio, los caciques mantenían ciertos privilegios, como ejemplo, tierras, dinero, el derecho a administrar justicia en la jurisdicción de su cacicasgo y el acceso a la educación de sus hijos, pero no podían asumir puestos públicos en el clero o en el gobierno colonial. Por otro lado, los españoles eran condescendientes en accinar los cacicasgos a mujeres, pues en su propia cultura también admitían derechos políticos a las mujeres de la nobleza. El nacimiento de la cacica de Acos. Tomás Atito Condemaita nace el 3 de julio de 1741 en la villa de San Miguel de Acos, ubicada al oeste de la capital de la provincia de Acomayo. Su nombre completo fue Ana Tomás Atito Condemaita Hurtado de Mendoza, hija del cacique Sebastián Tito Condemaita y Alfonso Hurtado de Mendoza, cacica de Marpa a Acomayo. Su padre fue asignado como cacique del regimiento de Picanchis por ser descendiente directo de los incas. Tomás Atito Condemaita cedió la educación básica en el convento para las hijas de los caciques en el Cusco, donde aprendió a leer y a escribir dentro del régimen colonial. Las niñas, hijas, tantos de españoles o criollos y mucho menos los indígenas, no asedían a la educación como los niños, por considerarse un peligro. En el caso de Tomás Atito Condemaita hicieron una excepción porque ambos padres eran caciques. Los años de juventud de Tomás Atito Condemaita y los inicios de la revolución. En su juventud, Tomás Atito Condemaita se cansó con un descendiente español llamado Don Faustino Delgado. Debido a esta unión, siempre estuvieron vinculados con otros españoles, tanto familiares como amigos. Tomás Atito y Faustino tuvieron tres hijos, Lorenza, Ramón y Mariano. A partir del año 1772, cuando Tomás se tenía aproximadamente 32 años, se realizaron diversas protestas por partes de los arrieros, debido al incremento de la alcabala del 2% al 6%, haciendo extensiva a los productos agrícolas y grabándose el aguardiento como un nuevo impuesto. En el año 1776 se suscita un hecho importante, la creación del Virreinato del Río de la Plata o Buenos Aires, que perjudicó al Virreinato del Perú porque se generó un grande clave económico en las familias indígenas. José Gabriel Condorcánqui, cacique de Surimaná, Tungazuca y Pampamarca, ante esta situación presenta una petición formal para que se exima a los indígenas del trabajo obligatorio en las minas, debido a que muchos de ellos morían en estas faenas. La audiencia de Lima hace caso omiso ante esta solicitud, por lo tanto el cancique Condorcánqui, autodenominado en adelante como Tupamarú II, decide organizar junto a su esposa Micaela Bastida Puyukawa una inserrupción, acopiando armas de fuego, armas blancas y cualquier instrumento que pueda servir para la lucha. Asimismo, algunas mujeres que habitaban esas zonas tejieron unas banderas de color rojo, miuqchu, color que fue prohibido por los españoles porque poseía un significado relacionado a la divinidad en la sociedad inca. Se vivía una situación muy convulsionada en el Virreinato del Perú. Además, que una de las medidas políticas fue la imposición de algunos patrones europeos patriarcales como el mayorazgo, por lo que se puso gran énfasis en fortalecer un sistema de gobierno liderado por los varones y la sucesión por la línea masculina, subestimándose el derecho femenino del acceso a los cacicas. Pese a esta situación, Tomás Tito Condemaita en 1780, a sus 40 años, es nombrada como cacica de Acos en el corregimiento de Piscanchis, en Cusco, cargo que fue designado por herencia de su padre. Esta posición le daba gran poder. Es verdad que no era inusual encontrar a mujeres cacicas. Sin ir más lejos, durante la rebelión de Tupamarú, les tocó cumplir una actuación destacada a Tomás a Tito Condemaita, cacica de Acos, y a Catalina Salas, cacica de Yana Oca Tinta. ¿Cómo se involucra la cacica de Acos en la rebelión de Tupamarú? En la revolución. El 4 de noviembre de 1780, Tupamarú II ordenó la detención del corregidor Antonio Arriaga y le obligó a firmar una carta en la que solicitaba dinero y armas para la revolución. El 10 de noviembre, Arriaga fue justiciado en la plaza de Tungazuca, donde en anteriores oportunidades había torturado a más de un millar de indígenas inocentes. Debido a este hecho, se producen una serie de revueltas en Tungazuca. Ante lo sucedido, Tomás a Tito Condemaita decide apoyar la rebelión de Tupamarú II, pese a la posición de su esposo e hijo que prefería mantenerse al margen de estas sublevaciones. Al principio se encargó de la logística, implementando un cuartel militar en su casa de Acos. Luego Tomás a Tito Condemaita decide estar al mando del ejército y dispuso perseguir al cacique de Acomayo, don Evaristo Delgado, hijo del primer matrimonio de su esposo, quien había traicionado la gesta libertaria y huyó al Cusco junto a don Fernando Cabrera, corregidor de Piquispicanches, así como los caciques de Zahua Rura y Tupa, para luego regresar con un ejército de 1.200 hombres que harían frente a Tupamarú II. La cacica de Acos vence en la batalla de Sangarará. La madrugada del 18 de noviembre, un gran grupo de indígenas, aproximadamente 100.000, rodearon el pueblo de Sangarará, donde se encontraban los realistas comandados por Fernando Cabrera y Landa, quienes al ver la cantidad de gente se refugiaron en la iglesia. Tupamarú II ordenó que se rinda, sino que María la iglesia. El temor se apoderó de los realistas, hasta tal punto que dos de sus cabecillas, Landa y Escajadillo, mataron a varios aliados. Luego de algunas horas intentaron escapar junto al cura Juan Molinedo, vestido de santristanes. La iglesia se encontraba llena de armas y uniformes de los realistas, o cachampa, y bailó agitando una bandera huipala en una mano, haciendo una gran fiesta donde todos bailaron triunfantes. Luego de la gran celebración, el 19 de noviembre, Tupamarú regresa a Tungazuca, dejando al resguardo a la cacica Tito Condemaita junto a otros capitanes. Existía, pues, el peligro de los que parureños dirigidos por el corregidor don Manuel Ruiz de Castilla puedan arremeter durante estos días. Tomás envía una serie de comunicaciones escritas dirigidas a Tupamarú y Micaela Bastidas, en la que coordinaba diversas estrategias al mismo nivel. El esposo de Tomás Tito Condemaita, junto a sus hijos, deciden ir a la ciudad de Cusco para que el ejército español no tome represalias en contra suya. Pese a ello, su casa de Zangarará fue incendiada. Tomás Tito Condemaita fue una mujer decidida y valiente. Quien, pese a la decisión de su familia, siguió al frente del ejército revolucionario de Tupamarú II, que buscaba la lucha por la independencia. Defensa del puente Pilpinto. Algunos días después de la batalla de Zangarará, Tomás Tito Condemaita se entera que un ejército español pretende ingresar hacia Tungazuca, por el puente de Pilpinto, ubicado en el río Apurima, entre los actuales distritos de Acos, Acomayo y Pilpinto Paruro. Al verse sin ejército porque continuamente enviaban los refuerzos a Tungazuca, organiza un nuevo ejército conformado por mujeres, niños y ancianos de la zona, armados con ondas, huracas, palos y herramientas agrícolas como la chaquitalla. Es así como el día 26 de noviembre de 1780 se movilizan hacia el puente de Pilpinto recorriendo un estimado de tres kilómetros desde el pueblo de Acos, haciendo que los españoles retrocedan. Tomás a Tito Condemaita luego de esta victoria mandó a destruir el puente y designó a un grupo de mujeres valientes para que vigilen. Este hecho fue considerado como una especie de brujería de los Andes por parte de los españoles porque en su mentalidad no explicaban cómo habían sido derrotados por un grupo de mujeres, unos cuantos ancianos, niños y niñas. Según refieren otras versiones, los españoles intentaron ocultar esta vergüenza, generando el rumor de que el ejército de mujeres arremesió en contra del ejército de Tupamaru. Debido al carácter impetuoso y decidido de Tomás a Tito Condemaita, los españoles la consideraron que era muy peligrosa. Días después de esta victoria, Micaela Bastidas ordena la destrucción del puente de Cusibamba con el propósito de que el ejército realista no pueda acceder a los pueblos donde se gestaba la revolución. La batalla de Picchu, un intento por tomar la ciudad de Cusco. Durante el mes de diciembre de 1780, Tupamaru, Micaela Bastida y Tomás a Tito Condemaita y Cecilia Tupamaru y los otros aliados deciden sitiar la ciudad de Cusco. Para ello, el 20 de diciembre se dividen en tres secciones. El primero estaría dirigido por Diego Tupamaru y estaría a cargo de atacar Calca y Pacautambo. Otro regimiento se encargaría de Quiquijana y por último la tercera sección entraría a Cusco por la zona de Picchu. El 5 de enero de 1781, el ejército libertador ingresa a Cusco durante la noche por el camino de Pukín, ante lo cual muchos mestizos y criollos residentes en la ciudad ofrecen resistencia junto a otros caciques que mostraban oposición, entre ellos Mateo Pumacagua, cacique de Chinchero. En este enfrentamiento hubo heridos y algunos fallecidos. Tupamaru junto a ese ejército se mantiene en las alturas del cerro Picchu hasta el día 7 de enero, esperando poder tomar la ciudad, esta vez con victoria. Tomás Atitocondemaita estaba dispuesta a enfrentarse a los realistas de Cusco, convencida de que sí podían hacerle frente, pero Tupamaru II decide hacer la retirada hacia Tinta, a respeto el historiador Conejo Burencle refiere. Cuando el Inca resolvió el ataque al Cusco, doña Tomás a la cabeza de sus legiones indias y parece calorrenarse la prudente retirada sobre Tinta, la violenta cacica llevada a su espíritu guerrero, protestó y quiso atacar sola con tropas campesinas por el lado de Cuchipuncu, pero este capricho Tupamaru sirvió una necesidad de sujetar con cierta severidad. La revolución pretende transar con los españoles. Luego del triunfo de Sangararay Pilpinto y el intento de tomar la ciudad de Cusco por el sector de Pichu, Tupamaru II prefiere negociar con los opresores. Por otro lado, los virreyes de Lima y Buenos Aires se alian y reúnen un ejército de 17.000 hombres. La noche del 5 de abril de 1781 se tuvo una batalla desigual, luego de la cual Tupamaru es aprisionado y trasladado a Cusco. Luego de las derrotas de combapata y tinta llegadas por Diego Cristóbal Tupamaru, el 25 de abril de 1781, la cacica de Acos fue apresada en Langui y la condujeron a Cusco junto a Tupamaru y Micaela Bastidas, manteniéndose firme en su defensa por la libertad y la justicia de los indígenas que habían sido sometidos a la crueldad y explotación durante más de 200 años. Tomasa fue interrogada innumerables veces y el 11 de mayo de 1781 dictan la sentencia de embargos de sus bienes comprendidos por chacras, casas, solares, animales, ovejas, bueyes, vacas, burros y productos alimenticios, papa, maíz, trigo, aguas que habían cosechado de sus propiedades. Tomasa Tito Condemaita fue ejecutada junto a sus compañeros de lucha el 18 de mayo de 1781. En la sentencia se puede leer la real justicia contra Tito Condemaita, cacica de Acos, por complicar en la rebelión premeditada y ejecutada por el traidor José Gabriel Tupamaru, auxiliándose con la gente de su pueblo para engrosar el ejército rebelde y fomentar sus despagradas intenciones cooperando así a sus ideas. Fallo atento a su mérito que por la culpa que resulta contradicha Tomasa Tito Condemaita le adebo condenar y condeno en pena de muerto y la justicia que se le manda. Hacer es que sea sacada de este cuartel donde está presa en bestia de albarda con una soga de espanto al pescuezo, atados pies y manos con voz de pregonero que manifieste su delito. Llevándola así por la plaza principal y pública de esta ciudad hasta el lugar de suplicio en que se halle un tabladillo donde será puesta y sentada pues por la decencia y honestidad de su sexo no se la ahorque, se le apretará el cuello al garrote hasta que muera naturalmente y luego será colgada de la horca y expuesta así al público sin que la quite persona alguna sin mi licencia y su cabeza separada de su cuerpo será llevada al pueblo de Acol y puesta en una picota en el sitio más público y frecuentado precediendo la publicación de esta sentencia por bando en dicho pueblo de que enviará razón documentada el corregidor de la respectiva provincia o persona que administre justicia y más la condeno a perdimiento de todos sus bienes suyos propios. Así lo pronuncio y mando cumplir. Esta es mi sentencia definitivamente juzgando José Antonio de Arrecha. La relación de mujeres juzgadas y presas en la revolución de Tupamaru en 1780 la mayoría de ellas son apresadas y condenadas a la horca al descuartizamiento y al destierro por el delito de llevar el infausto nombre de Tupamaru o estar enlazados con él como lo reconoce de la mata Linares. Como podemos apreciar esa es la lista de las mujeres mártires la cual podemos leer. Asimismo la relación de mujeres que fueron presas juntos con Micaela Bastidas y Tomás Atito de Condemaita después de mayo de 1783 remitidas por don Francisco Salcedo son son las siguientes María Caguana, Pascual Acamaque, Micaela Incabueno, Rosa Vilca, Rosa Acamaque, Úrsula Colque y Marcela Colta. La ley número 31438 declara como precursoras de la independencia Tomás Atito Condemaita y Cecilia Tupamaru. Esta fue dada por el Congreso de la República el 4 de abril del año 2022 publicada en el diario El Peruano el 5 de abril del 2022 como se puede apreciar en la foto. Reconocimientos a nuestra precursora Tomás Atito Condemaita. Tenemos como podemos apreciar la estampilla una escultura en la plaza de Sangarará. Asimismo nombres a los centros educativos a los recintos como Tomás Atito Condemaita en Acomayo, Cusco. Por otro lado también se tiene una moción de saludo del congresista de la República Alejandro Soto Reyes por el 241 aniversario de la precursora. Nuestra cacica de Acos Tomás Atito Condemaita con fecha del 18 de mayo 2022. Cecilia Tupamaru, figura importante de la rebelión de José Gabriel Tupamaru, nace en la ciudad de Sicuani, Canchis, Cusco en el año 1742. Ella nace con el nombre de Cecilia Escalera, de acuerdo a la fuente de la publicación de Juan José Vega y de Nido Amícar, Ancori y Cervantes. Ella fue trasladada a su hermana y fue adoptada por Marco Tupamaru y Marcela Castro, tíos de Tupamaru, quienes le produjeron crianza como hija propia, por lo que se consideraba prima hermana de Tupamaru. Ella se une muy joven en matrimonio con Pedro de Mendiguri. Fluso de esa unión nace Andrés Tupamaru, que con tan solo 17 años organizó y encabezó la rebelión en el Alto Perú e integró la causa libertaria al temido dirigente indígena Tupa Catari. Cecilia Tupamaru, nuestra precursora, fue una especie de administradora en la rebelión, encargada de la logística junto con Micaela Bastida, y se le considera motivadora de los rebeldes para que se mantengan firmes y fieles a la causa que habían hecho suya y a no dejarse atemorizar por las amenazas de los españoles del culto. Cecilia Tupamaru, prima hermana del caudillo, esposa de Pedro Mendiguri y madre del joven capitán rebelde Andrés Tupamaru, fue sentenciada, fue cruelmente martirizada, azotada, paseada desnuda sobre un burro por las calles del Cusco. Fue condenada al destierro, 10 años a México. Cecilia, víctima de los múltiples maltratos y humillación, muere el 18 de abril de 1783. Cecilia Tupamaru participa en la batalla de Pichu, ya mencionada en la primera parte, por lo cual ella pasa, como se dice, a una especie de juicio, por lo cual ahora voy a exponer las partes de las causas contra Cecilia Tupamaru. En la causa contra Cecilia Tupamaru tenemos muchas evidencias tomadas de la fuente de la rebelión de Tupamaru II. Se empieza primeramente cuando se pide declarar a las personas que fuesen sabedoras de ellos y encargándose a sí mismo la custodia de la dicha Cecilia al comandante de este cuartel. Así lo proveyó y mandó su señoría de que certifica don Benito de la Mata Linares y Manuel Espinavete López Rubicado. Por otro lado, lo certifica Espinavete Rubicado. Por otro lado, también tenemos la declaración de Manuel de Galleguillos, de fecha de abril 27 de 1781, en la cual él afirma bajo juramento y dice decir la verdad que cuando se le pregunta en el auto que está por cabeza del proceso, dijo conocer a Cecilia Tupamaru, que es prima hermana del rebelde y que está mandada en la casa y servía la mano y que le oyó al declarante decir que era preciso que se acabara con todos los españoles y que vino a la expedición de Picho, que es lo único que se sabe y puede decir la verdad bajo juramento que fechó, tienen que afirmó y ratificó siendo leída esta declaración, dijo ser de edad de 32 años, la afirmó con su señoría que certificó Manuel Galleguillos y Manuel Espinavete López. Por otro lado, también tenemos la declaración de Diego Tugosa de mayo 4 del año 1781, en donde, digamos, él comparece en el juicio y bajo juramento de Dios nuestro señor y la señora de las cruz, dice conocer a Cecilia Tupamaru, de quien ha oído decir que los mestizos eran muy traicioneros, gastando mucha autoridad para con los españoles y aborreciéndole mucho. Lo que oyó a Francisco Noguera, que es lo que puede decir la verdad bajo el juramento, fechó en que se afirmó y ratificó, dijo ser de edad de 52 años, afirmó con su señoría de que certificó Diego, rúbrica de Diego Ortigosa y Manuel Espinavete. Por otro lado, su señoría Francisco Noguera, también bajo juramento, y cuando le han preguntado al tenor del auto de oficio, dice conocer a Cecilia Tupamaru, que envió el testigo, animaba a los indios para que quitasen la vida a los españoles, empezando por su marido Pedro Mendiguri, porque expresaba que no ayudaba a su primo José Gabriel Tupamaru, que ha oído del testigo que dicha Cecilia daba plata y coca a los indios, que le venían diciendo haber muerto españoles, que es lo que se puede decir, y la verdad bajo el juramento, fechó en que se afirmó y dejó ser de edad de 50 años, firmóle su señoría de que certificó con una rúbrica de Francisco Noguera también. Por otro lado, el 5 de mayo de 1781, comparece Andrea Esquivel, quien también bajo juramento afirma conocer a Cecilia Tupamaru, de quien oyó decir que por la causa de los corregidores ya no tenían lana en el pellejo en que dormir, que porque no acababan a todos, obteniendo grande odio a todos los chapetones y mostrando grandes deseos de que su primo Tupamaru saliese bien de la empresa, que era mucho peor que la mujer de dicho rebelde, que es lo que puede decir la verdad bajo juramento. Fechó y afirmó y ratificó, dijo José de edad de 35 años. No lo firmó por no saber, firmóle su señoría, que certificó con la rúbrica Manuel Espinavete López Rubricado. Por otro lado, la declaración de Francisco Malina del 1 de junio de 1781, también afirma bajo juramento que cuando oyó a Cecilia que los españoles eran contrarios de su primo, era la que influía a Micaela Bastidas para que a todos les quitase la vida, tratándoles de traidores y pícaros con grandes ganos del imperio, deseando con vivas ansias la felicidad de Tupamaru en la rebelión que ejercitó, que vino dicha Cecilia a cerro de pecho, en la cual, porque no parecía la pólvora, echando la culpa a don Francisco Cimero. El 7 de junio de 1781, se ordena embargar los bienes de la encauzada y que preste confesión, por lo cual, se embargan los bienes de Cecilia Tupamaru, para lo que se da comisión al justicia mayor respectivo y tómesele la confesión rúbrica Manuel Espinavete López. El 16 de junio de 1781, el abogado defensor nombrado en estos autos que criminalmente se siguen contra Cecilia Escalera, alias Tupamaru, por complicidad con el traidor José Gabriel Tupamaru, respondiendo al traslado de la solicitación fiscal de FOCA 7, en que se pide sea condenada a muerte de Orca. Y lo demás, deducido, dice que en el supuesto de que los delitos que los testigos de la sumaria atribuyen a Cecilia no son de hecho, sino solo de puro deseo e influjo o consejo, debemos averiguar si merece la misma pena que se impondría, si en realidad los hubiera ejecutado. Los autos en puntos aureos de lesa majestad están divididos en dos opiniones, unos llevan la parte afirmativa y otros la negativa. Es contante que en casos de semejante duda está por los reos la opinión más favorable. Esto es que común a todo delincuente se hace más recomendable si se atiende a la fragilidad del sexo femenino y al natural prurito de hablar sin reflexión que en mujeres estólidas y campesinas prevalece de ordinario. Por lo cual parece que Cecilia merece toda la atención y caridad de vuestra señoría, a cuyo fin a vuestra señoría pide y suplica el defensor se sirva a absolverla y darla por libre en la forma que puede más de justicia. Dr. Juan Munir Vimoso Rubricado. Por cuatro días se recibe la causa, la causa prueba. Cusco de 16 de junio de 1781 se recibe esta causa de prueba con términos de cuatro días comunes a las partes y todos los cargos de conclusión y citación. Rubrica Manuel Espinavete López. Inmediatamente se hizo saber el anterior auto al solicitador fiscal de esta causa y defensor de Cecilia Tupamaru de que certificó Espinavete Rubricado. El fiscal reproduce su acusación y solicita ratificación de los testigos. El abogado que hace de solicitador fiscal en los autos reproduce lo que ha expuesto en la acusación de fojas y pide se sirva a vuestra señoría a mandarse ratifican los testigos de la sumaria dentro del término de prueba a que está recibida la causa o lo que fuere del arbitro de vuestra señoría en justicia que solicita, etc. Antonio Felipe de Tapia Rubricado. El Cusco 16 de junio de 1781 pide el solicitado fiscal que echó y trasladó al defensor con rúbrica de Manuel Espinavete López Rubricado. Por lo tanto, los testigos se ratifican en sus declaraciones. El fiscal pide la pena de muerte para la acusada el 11 de junio de 1781. Se le pronombra un defensor del arreo de Cecilia Tupamaru, Juan de Dios Pereira, el mismo 11 de junio de 1781. Posterior a ello, el defensor acompaña al interrogatorio para la declaración nuevamente de los testigos. Se toma nuevamente la declaración de los testigos, entre ellos la declaración de Diego Ortigosa, por otro lado de Mariano Cataño y por otro lado también la declaración de Mariano de la Banda. Esto queda, digamos, ubicado ante la firma de José Agustín Chacón y Becerra Escribano Notario Público de su Majestad. Finalmente, sale la sentencia pronunciada por el visitador Arreche contra la acusada el 14 de julio de 1781. En esta se cita y se lee, en la causa criminal que se ha seguido de oficio de la Real Audiencia contra Cecilia Tupamaru por complicidad en la premeditada y ejecutada rebelión por el vil traidor cacique en la provincia de Tinta José Gabriel Tupamaru, hallándose esta en su compañía, criándose entre ellos como los de la familia y manifestando algún deseo de la felicidad en las expreses del rebelde. Observado los términos del derecho en que se ha hecho de acusador el doctor don Antonio Felipe Tapio, abogado en la Real Audiencia de Lima, y de defensor el doctor don Juan Munir Inmoso, abogado igualmente de la misma audiencia. Fallo atento a su mérito y lo que de ellos resulta que debo de condenar y condeno a Cecilia Tupamaru en doscientos azotes que le serán dados por las calles públicas de esta ciudad en la forma acostumbrada y a diez años desde estierro al convento de las recogidas de la ciudad de México para que sirva en los destinos que conforme a su sexo la ocupare la superiora de él y en él interín se presenta ocasión de ser conducida al dicho destino será llevada al presidio del Callao donde se mantendrán depósitos sin descuentos, remitiéndose testimonio de esta sentencia a la enunciada superiora para que avise de su recibo y cumplimiento al superior gobierno de estos reinos. Igualmente, orden para que anualmente avise de la conducta de esta rea sin poder ponerla en libertad aún pasados los diez años sin expresa orden para ello, así lo proveo y mando por esta mi sentencia definitivamente juzgando. Publicado José Antonio de Arreche Visitador El día 17 de julio de 1781 El escribano Tomás de Gamarra Escribano público rubrica El mandato de la certificación de esta foja en la persona de Cecilia Tupamaru y que ella doa fe Por otro lado El 18 de 1781 Se sacan los testimonios de autos que quedará en esta comisión de visita Pásense los originales con el correspondiente oficio y para los efectos que convengan al excelentísimo señor virrey de este reino publicado por el visitador Arreche Asimismo, el 26 de noviembre de 1781 se sacó el testimonio que previene el anterior decreto que certificó espinavete Finalmente, el 18 de julio de 1783 Cecilia muere víctima de los múltiples maltratos y humillación Recordemos que Cecilia fue cruelmente martirizada, azotada paseada desnuda sobre un burro por las calles del Cusco y fue condenada al destierro 10 años a México Ello pues hace el mérito para que se le dé reconocimiento como precursora de la independencia El proceso de la gesta libertaria en nuestra nación fue un proceso de 300 años A través de la ley número 31438 dada por el Congreso de la República el 4 de abril del año 2022 se declara precursora de la independencia a Cecilia Tupamaro y Tomás Atito Condemaita publicado en El Peruano el 5 de abril del año 2022 Entre los reconocimientos de Cecilia Tupamaro en Cicuani tiene un gusto que se haya en la zona céntrica entre la calle Tango y Bolognesi Por otro lado, también encontramos una ordenanza municipal de parte de la municipalidad de Canchis y también nombres de los centros educativos como por ejemplo el nivel primario en Cusco, el IE, Cecilia Tupamaro Asimismo tiene diversos homenajes a nivel de videos y también está considerada como integra el reconocimiento como mujeres del bicentenario y nuestras precursoras han contribuido patrióticamente, heroicamente mujeres que la nación las ha reconocido como tal Todo esto lleva pues a nuestro general excelentísimo José de San Martín y Matorras a liderar esta causa en la proclamación de la independencia del Perú sus palabras brindadas el 28 de julio de 1821 dice desde este momento el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende viva la patria, viva la libertad, viva la independencia Muchas, muchas gracias Esta es la primera parte y para concluir he dedicado poemas que voy a dar lectura Poema titulado a Cecilia a Tomás a Tito Condemaita Poema a Tomás a Tito Condemaita Cacica de Acos, precursora Este es el epitafio Patriota de la nación peruana Defendiste el puente tu infinto con valor y venciste en la pantalla de San Garará por tu entrega y lucha y el gran amor a tu sangre hermana Cacica de Acos, las luces de la libertad se espacen en tu sangre de valor Eres el fuego que enciende los corazones Eres indomable en la lucha por la rebelión por la amada patria Cacica de Acos, la injusticia y la crueldad son tus principales enemigos El dominio español no pudo ante ti Tu fuerza de mujer indómita y tu ligrazo Vence en la batalla Cacica de Acos, eres una mujer de coraje y de ejemplo Donde no hay cañones ni armas de los realistas que puedan doblegarte en el campo de la batalla Con tan solo piedras, ondas, palos, trinches y chaquitallas Vencistas hacia el enemigo como un gran estatero en el campo de la batalla Cacica de Acos Cacica de Acos, ante el dolor Primero tus hermanos de sangre Aquellos que padecían en las mitas y los obrajes Como esclavos bajo el yugo del dominio español Bajo el dominio humano del dolor y del hambre Cacica de Acos, sopla y se esparce la antorcha de la libertad La fuerza de la lucha ante la injusticia Ante tu nombre se esparce el aire como el viento La que lleva el alito de la libertad en el espíritu humano Cacica de Acos, tu nombre y tu entrega por el amor a la patria Será recordada en la memoria viva de todos los corazones hermanos En los campos, en nuestro suelo patrio Donde germina y crece y permanece en la fuerza de la justicia Cacica de Acos, como aguas de los ríos bravos No hay tiempo ni edad que por la patria y la libertad te detenga Ese flamenlo alto entre los campos La bandera de la justicia y de la ansiada libertad Cacica de Acos, mujer del linaje de la nobleza inca Mujer primero que puso a la patria Sacrificando su propia familia Primero puso el amor a la patria Y se quedó en la lucha Apoyando a la revolión con los de su raza oprimida Y luego voy a leer el soneto dedicado a Cecilia Tupamaru Soneto a Cecilia Tupamaru Precursora de la independencia del Perú También le he dedicado un epitafio junto con su soneto Y dice así el epitafio Eres las alas de la libertad ante el viento en contra Eres una flor que simboliza juventud de lucha De valor, amor y coraje y fuerza Oh, eres mujer con alto espíritu de fuerza De valores y justicias desde juventud Defensora eres de los pueblos en plenitud El sol irradia tu corazón con su gran fuerza De lograr la libertad con toda tu fe y fuerza Odiastes maldad, la opresión y la esclavitud Te unistes tierna defensa de la rebelión Ágil, pronta a la lucha contra el yugo español Te unistes implacable a la causa de la rebelión No hay en la historia realista del yugo español Que no te nombre y te olviden la gran rebelión Él es un roble inmenso contra el yugo español Muchísimas gracias Muchas gracias querido presidente general Germán Hama Consejo Directivo Todos nuestros peruanos y peruanas han compartido esta conferencia Muy agradecida A nombre del Centro de Estudios Históricos Militares Expresamos el agradecimiento y felicitación A la señora ingeniera Rosario Isabel Díaz Ramírez Por la brillante conferencia que nos ha presentado Y también por las dedicaciones poéticas Que ha culminado la misma Hacia las dos precursoras Tomás Atito Condemaita Y Cecilia Tupac Amaru En su conferencia La ingeniera Rosario Díaz Ha puesto en el contexto correspondiente La participación Tan fundamental que han tenido estas dos mujeres En la gesta libertaria iniciada por Tupac Amaru En 1780 Y que mejor en esta ocasión En las vísperas de la batalla de San Garará Que ocurrió el 18 de noviembre de 1780 Es decir, estamos a un día De conmemorar también esa batalla En la cual participó La cacica Tomás Atito Condemaita Y obtuvo pues la victoria Y nos ha puesto también en conocimiento La conferencista De aquel rol fundamental Que desempeñaron cada una de estas dos mujeres El saber pues Que la participación de la mujer En la gesta libertaria Es muy antigua Como es antigua también Aquellos alzamientos Que hubieron permanentemente Contra el dominio virreinal El liderazgo de La cacica Tomás Atito Condemaita Es ejemplar Demuestra pues que las mujeres Tuvieron poder Y se enfrentaron también Con su poder Hacia el dominio español Nos ha comentado también Las sentencias de ambas Las sentencias Es una sentencia O son sentencias Definitivamente Muy crueles Y desgarradoras Para los finales de los días De estas dos mujeres Por los cuales muy bien Han merecido pues El título de precursoras De la independencia del Perú Hemos visto pues Su sacrificio Llevado hasta el último de sus días Y queda como un ejemplo De la participación milenaria De la mujer A lo largo de la historia Del Perú Agradecemos pues A la ingeniera Rosario Díaz Y a continuación Cedo el uso de la palabra Al señor presidente De nuestro centro de estudios Históricos Militares del Perú El general Germán Jamán Carrillo Quien hará un lúcido comentario De la exposición presentada Adelante mi general Tiene luz la palabra Gracias Tengo Noventa y cinco años Nunca En mi vida He escuchado Una conferencia También documentada Y sobre todo Acompañada De una presentación Que nos ha hecho vivir La realidad histórica De nuestro pueblo Debe estar Gracias A Dios Rosario Que no esté Junto a ti Porque te hubiera dado Un abrazo Te hubieras perdido La razón Porque Te has dedicado A resaltar Con todos los puntos De detalle Que ya Tenido Al alcance Nos has hecho Reflexionar De lo que es La historia De nuestra patria Y la parte De la mujer Que Representa Un sacrificio No son mujeres No son mujeres Que tuvieron Una actuación Son mujeres Que actuaron Totalmente A entregadas A impedir La conquista Española Porque tenía Porque tenía Una conciencia Nacional Extraordinaria Me he emocionado Con esta Conferencia Me he emocionado Porque Porque La presentación No he escuchado A ninguna Otra persona En toda mi vida Que ofrezca Una conferencia Como la que tú Has presentado De tal manera Rosario Te contaré En la confianza Que yo me llamaba Germán Fritz Rosario Pero Que no me gustó Y cuando Mi mamá Me lo puso Porque yo Nací En la Virgen Rosario No sé Qué historia Pero Yo me lo quité Después De muchos años Porque sentía Vergüenza De que me llamara Rosario Que era Nombre de mujer Pero Tú me has hecho Confesarlo En mi vida Lo he dicho Porque Sinceramente En todos Estos años De mi vida No he escuchado Una conferencia Tan completa Tan Completa Tanto en el orden Del conocimiento De los detalles Sino en Una Completación Figurada Que en cada Momento Me ha ido Mostrando Mostraba Prácticamente La justicia Y la rectitud Y la Total Este Realidad De los puntos Y aspectos Que has hablado No quiero Seguir hablando Porque Ya me voy a Poner a llorar De haber Escuchado A una Señora Rosario Díaz Ramírez Esta Conferencia La considero Justa Y Necesaria Para Nombrarla Como Miembro De número Del centro De estudios Históricos Militares Del Perú Porque Está Sumamente Documentada Correctamente Presada En todo Orden De cosas Que quisiera Urbano Tenemos Esta Obligación Vamos a Tener en la Reunión Con El Consejo De Número Vamos a Hablar Sobre Esto Para Incluirla A ella Con Esta Presentación Y Que Con Todo Derecho Y Justicia Le Corresponde Les Agradezco Les Agradezco La Atención Que Andados Y También Les Agradezco Que Su Presencia Ha Sido Bastante Efectiva Porque Seguramente Están Tan Impresionados Como Yo Lo Estoy Muchas Gracias Damas y Caballeros El Centro Estudio Histórico Militares Del Perú Reitere El Agradecimiento Y La Efusiva Felicitación A La Señora Ingeniera Rosario Isabel Díaz Ramírez Por Su Notable Conferencia Que La Pone En El Lugar De Un Miembro De Número De Nuestra Institución Como Próximamente Lo Acaba De Mencionar Nuestro Señor General Germán Haman Se Van A Efectar Los Procedimientos Del Caso De 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 Manera Agradecemos Y Felicitamos Los Comentarios De Nuestro Presidente De La Institución El General Germán Haman Carrillo Ambos Y Divulgar La Historia Del Perú Como Merece Ser Conocida Y Qué Mejor En Esta Ocasión Que Este Homenaje Ha Sido Dado A La Participación De La Mujer Peruana Como Muy Bien Ha Sido Expuesto Y Sustentado En Esta Conferencia Nos Despedimos Y Los Invitamos A La Siguiente Conferencia Que Se Realizará En El Mes De Diciembre En La Presentaremos También Ustedes Muy Buenas Noches Muy Amables Por Su Asistencia